El siguiente programa es un producto de la tele. Desde la misma lactancia, perdiendo el tiempo, pensando siempre en lo mismo, ya son treinta años perdidos. Pasó el tiempo, sueño de granos, deportes y discos, nos lo pasamos, entre las romes, ancianos y bichos, y aquí estamos, y aquí nos quedamos. Hoy presentamos Iguazomanía, primera parte. No, otro día sin programa preparado y sin manera de prepararlo, es que nosotros sí somos flojos y perezosos. Ponete al cabeza de rodilla de Julio para ver si está hablando de Miami o de New York o de París. Buenos días Miami, buenos días Nueva York, buenos días Washington, buenos días Seattle, buenos días FM. ¿Qué está de moda, doctor Casas? Está de moda irse a vivir a unas casas que yo vendo en la calera, chino Julio. No, doctor Casas, lo que está de moda es la llegada a Colombia de John Galeano. Ala chino, ¿cómo fue que dijo? ¿Galeano o Galeano? No, pero que ignorante es el doctor Casas, hombre, por supuesto que es Galeano. Claro, Gali Galeano, famoso cantante nacido en Chiriguaná, César. De éxitos tan resonantes como me bebí tu recuerdo. Poneme a la negra, por favor. Ese Galeano dizque es importantísimo. Vamos a ver, lo que es importante es que venga aquí a Colombia porque una tiene que estar en la última moda. Esta negra panela sí está en la olla dizque, a la última moda Gali Galeano. No, apágame a la negra panela, por favor. Uy, debe estar cerca el fin del mundo, hermano. Es la primera vez que Julio, la negra y nosotros coincidimos en el mismo tema. Hablemos hoy de Gali Galeano. Buenos días, país corrupto. País mal hecho cuya única tradición son los errores. País de iguazos. ¡Ay, esos manos sí son berriondos! ¿Pero qué es un iguazo? ¡Mira con esa buceta! Iguazo. Dícese de la persona de malos modales y peores molares. Vulgar, ordinaria y de mal vestir. País de gente como este animal que nos acompaña día a día. Porque este es el típico iguazo, el iguazo por antonomasia. Sí, soy iguazo, ¿y qué? Son las seis de la mañana. Sí. Pero el tema del día no son los iguazos, cerdo. Así que váyase a gaseosear. Gaseosear. En el argot del iguazo, dícese del arte de tomar gaseosa en una tienda. Preferiblemente al clima y en compañía de iguazos, salchichón y mogoya. Y tráiganos dos empanadas, pero que no estén llenas de arroz. Yo no sé por qué aquí en Bogotá le echan arroz a las empanadas o la maldita ciudad de los mil belsebuses. Pero entremos en materia, Martín. El tema del día es Gali Galeano. Ah, Gali Galeano, uno de los más importantes cantantes de música colombiana. Pero si él canta rancheras. Pues por eso mismo. ¿No es que para los iguazos las rancheras son como música colombiana? ¡Mira Gali en televisión! Uy, tan divino Gali, velo, ¿eh? Con su música, con esa música como para sacar metralleta y sacar la botella y rompersele a alguien en la cara. ¡Tan divino! Pero no solo por la música, sino por la cara, ¿eh? Sí, tiene más presencia un moco en la corbata, vea. ¿Un moco en la corbata de Gali o un moco de Gali en una corbata cualquiera? Cualesquiera de las dos. Estos dos hablan de cosas que no le interesan a nadie. Están totalmente fuera de la realidad. John Galeano es el más afamado diseñador de la casa Givenchy. Y esta noche traerá el glamour a Colombia. John Galeano viene al tercer mundo para buscar inspiración para su nueva colección de invierno. Por fin el país está en la mira de los grandes diseñadores. Y esta noche los afortunados invitados entre los cuales me encuentro podrán estar junto a la estrella de la moda europea en el parque de la 93. John Galeano, hay que ir, Marix. Yo le acabo de comprar un vestido a pato antes de mil dólares, Gon. ¡Ay, tan barato! Y ahí voy a estar esta noche para criticar, porque es la reunión de la gente de la high más importante del año. Porque cada vestido de ese señor vale un jurgononón de plata. Y eso quiere decir que Colombia está en la mira de los diseñadores más importantísimos de que hayan en el mundo, el señor Galeano. ¡Tránsito! ¡Uy, esta noche Gale y Galeano en el parque de la 93! ¡Uy, yo me voy como escupelo acá para allá! Ya regresamos con el siguiente programa. Ya estamos de regreso con el siguiente programa. Claro, hombre, siquiera tocamos este tema de Gali y Galeano, porque si hay alguien que sabe de este señor, soy yo, hombre. El 10 de febrero de 1958 nació en Chiriguana César Carmelo Galeano, que es su verdadero nombre. A los 18 años dejó ver sus inclinaciones artísticas y musicales al confeccionar su propia guitarra eléctrica y sus propias maracas, hombre. ¿Qué más datos me tienes de Gali y Galeano, hombre, Santiago? ¡Uy, este man se durmió! Son las 9 de la mañana, sí. Bueno, y eso fue todo. O mejor dicho nada, que se los coma Roy Alanazo. Muchachos irreverentes pecuecos, ¿en qué mundo viven ustedes? ¿Qué hacen hablando de Gali y Galeano? En estos días hay que hablar de John Galeano, el diseñador. Ah, es de él que estaban hablando Julio y la Negra Panela. Hay que cubrir las cosas que están de moda. Háganme caso, porque si de algo sé yo en esta vida, es de radio. Vayan esta noche al cóctel de Galeano en el Parque del 93. Y por favor, no lleven a Cerdo. Es un ser repugnante. Oigan, ¿la irreverencia tiene límite? Pues claro que no, hombre. Eso solo se le ocurre a usted que es un tarado. Si tuviera límite, no sería irreverencia, hombre. Eso lo leí acá en esta revista. Y además dicen que están abusando de mí en el sanitario. Esas revistas ya no saben qué inventar, ¿no? Qué imagen tan grotesca. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, no! ¡Ay, ay, ay! Oigan, no hay papel. ¿Cómo que no? ¿Qué es lo que tiene en la mano? ¿Te has dado cuenta, Martín, de que a cierta clase de personas no les gusta cerdo? No sé por qué, si cerdo es un colombiano común y corriente. Es precisamente por eso. Porque no quieren aceptar que este país sea un país de iguazos. No se dan cuenta dónde están viviendo. Y cuando se dan cuenta no quieren vivir acá, se van a vivir a Miami. Bueno, yo ya me voy para la casa. No, un momentico. ¿Usted esta noche tiene una labor iguaza que cumplir? Necesitamos que cause repugnancia en un evento social. El cóctel para John Galeano, el diseñador de moda más famoso del mundo. No, eso yo no voy por allá. Eso a uno allá y lo desprecian. Pero va a haber comida. Y va a haber gente de la farándula. Ah, entonces sí voy. Bueno, cerdo. ¿Usted esta noche tiene que ir con la camisa abierta, mostrando esa cicatriz, con el pelo enmarañado y con su machete al cinto, el pantalón bien roído, viejo, arrugado, sin medias y con mocasín blanco, ojalá sucio. ¿Hace cuánto tiempo no se baña? Hace dos semanas nomás. ¿Huelo feo o qué? Perfecto. Y sea bien iguazo esta noche. Llegué bien vulgar escupiendo. Nos vemos en el parque. ¿Así estoy bien? Está perfecto, cerdo. Pero ¿pa' qué siempre se viene con un muchacho diferente? Es que yo traje a Haider para que me ayudanteara. ¿Ayudantear? En la terminología del iguazo, dícese de la acción de asistir a otro iguazo en una labor que no necesita de ninguna asistencia. No, 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 cerdo. ¿Ayudantear a qué? Usted lo único que tiene que hacer es recordarle a toda esta gente que estamos en Colombia. Para eso no necesita ayudantes. Hasta nunca, Haider. A mí me dejan entrar porque yo vengo aquí a coctelear. ¿Es que usted no sabe quién soy yo? Claro que sé quién es usted, doña Negara. Por eso no la dejó entrar. Perdóneme, señor Guachimán. Ahí donde ve a esta mujer, con esa presencia descuajaringada, con esa fachada desarmada, que nada le queda bien, que solo se ve bien camuflada en la oscuridad, ahí donde usted la ve. Esta señora es una de las periodistas de farándula más reputadas en nuestro país. Gracias por defenderme, muchachos, porque donde me hubieran atacado les acabo otra vez el programa. Púchila, qué gente tan horrible, Gon. No, y ustedes tampoco van a poder entrar. Esperen ahí al lado esas dos. Uy, la negra panela. A usted tampoco la dejaron entrar. Tanta bullo por un concierto de gali-galiano. Negrita, gracias por el consejo que me dio para que me echara pringamosa en el sobaco. Me quitó la sobaquilla, pero me salió pelo. Buenas noches, honorable portero. Usted se ve que es parte de esos colombianos madrugadores que trabajan con tesón por esta gran nación. No, pues. Se le dio la gente más inmunda por venir acá esta noche. ¡Seguridad! Usted no sabe quién soy yo. Yo soy Juan Rosadín y esta es la biche. Biche, por influencia, por poder. Uy, perdónenme. Usted es don Juan y usted es doña Margot. Sigan, por favor. ¿Y quiénes son estos miserables? Que a las claras se ve que también son madrugadores que se levantan temprano para trabajar por este gran país. En aras de la democracia representativa le pido que deje entrar a estos pobretones. Uy, tan bueno, don Juan. Ya regresamos con el siguiente programa. Ya estamos de regreso con el siguiente programa. No, nosotros tan desubicados como siempre. No se nos arrima a nadie ni a riarnos la madre, oiga. Pero si todo el mundo ha venido a ver a John Galeano. En este condomio multietnico tenemos a Rigoberta Menchul a premio Nobel guatemalteca. Señor, usted está confundido. Ella no es guatemalteca. Es guatemanteca. ¡Uy, que apacabia ese roso! A ver, quieticos pa' la foto. Darío Gárgaras de parte con la negra tutela y unos desconocidos. Ustedes tienen que aprovechar este roce social. Aquí solo se oyen cosas importantes porque esta es la gente más importante de Colombia. Es que el problema, concho, no son solo las necesidades de los perros sino los indigentes. ¡Buenas, buenas! ¡Marujita! Los indigentes no son ningún problema porque ellos no tienen con qué comer. Entonces no les dan ganas de... A mí me parece que esta gente habla es pura... ¡Miriam Arciniegas! ¿Verdad que te separaste? A mí me gustan separadas. Y John Galeano tiene una moda de brasieres pa' separadas. ¡Buenísima! Concho Tontería y Miriam Carrizosa, ex de Besudo. Uy, hermanito, arrimémonosle a alguien para tener de qué hablar mañana en el programa. ¿Pero a quién? Si toda esta gente se cree en Nueva York. Y todos son unos indios peinados. No todos, mira, Julio. Cerdo, venga, arrimémonos. Ay, Julio, ¿pero qué hora va a salir John Galeano? ¿Para que diga una vez quiénes son los que están bien vestidos y quiénes no? La impuntualidad es un sinónimo de clase y es patrimonio de las estrellas. John solo está retrasado diez minutos. ¡Ey, ese es el reloj más fino del mundo! ¡Es un vulgar y divino! Gracias, muy amables. No es contigo, vulgar. Pero como usted dijo, vulgar y divino, yo pensé que era conmigo. Qué pena con John Galeano. Va a pensar que en Colombia todo el mundo es así. Este reloj vulgar y me lo compré en la 57 con Quinta. ¡Ay! Eso es al ladito de mi casa, eso es chapinero alto, ¿cierto, Julio? No. Estoy hablando de New York, al lado de Saks Fifth Avenue. ¡Ey, ese Martín es un estúpido! Julio Suacha Cristo y algunos amigos celebran una irreverencia de Martín de Francisco. ¡Ay, Jaime Canzon! Ese dentista tuyo sí es un mago. Quitarte esas muelas de perro tan feas que tenías. ¡Qué ticos pa' la foto! Señor Canzon, ciérreme la jeta un poquito, por favor, que no me va a salir en el encuadre. Llamido Díaz, Paola y Viena celebran la obra de odontoingeniería realizada en la jeta de Jaime Canzon. Buenas noches, mi gente light. Me informan que en contados momentos hará su aparición John Galeano, quien calificará a todos y cada uno de los atuendos que portan ustedes. Mientras tanto, escuchemos las notas del órgano del maestro Jaime Llano Mas. ¡Venga pa' acá, negra, y bailamos! ¡Esto es sabroso! ¡Ay, rico! ¡Venga, negra! ¡Ay, recúyase! ¡A ver, mamor! ¡Ay! ¡Venga a ver, negrita! ¡Míralo tan divino bailando con la negra panela! ¡Ay, cerdo sí es hermoso! ¡Es increíble que me han dejado entrar estas entusagón! Señoras y señores, con ustedes, el salvador de la moda, el Mesías, la tijera de oro, John Galeano. Dígame cómo estoy vestido, pero... ¡Mírame el sastre! ¡Dígame si estoy bien o soy un desastre! ¡Estoy con pintor! ¡Qué gente tan ridícula! Se cree que está en New York. Yo vine a este horrible país a buscar una moda natural. Yo necesito un personaje pintoresco. Necesito algo que no puedo definir. ¡Esto es lo que yo estoy buscando! ¡Además está guapísimo! Pedimos a seguridad que retire a este hombre desagradable y a sus instigadores, los señores Moure y de Francisco. ¡Estos yuppies creen que este parque es de ellos! ¡Ey! ¿Qué pasó con... ¿Por qué gente tan estúpida? ¿Cómo se atreven a llevarse la única persona colombiana que hay aquí? ¡Me retiro de este sitio! Sí, viejo. Usted por dárselas de populachero metió a esa gente que se tirara a la fiesta. Muy bien, cerdito. Se lució esta noche. Ya regresamos con el siguiente programa. Ya estamos de regreso con el siguiente programa. Y el siguiente es un servicio social. Si alguien ha visto a un iguazo con la camisa abierta mostrando una cicatriz, con el pelo enmarañado y con su machete al cinto, pantalón roído, viejo y arrugado, sin medias y con mocasín blanco, repórtenoslo, por favor. Se trata de cerdo que está perdido desde anoche. Este boletín será transmitido por todas las emisoras. Alguien con la camisa abierta mostrando una cicatriz, con el pelo enmarañado y con su machete al cinto, pantalón roído, viejo y arrugado, sin medias y con mocasín blanco, echó a perder la velada de gala de anoche y provocó la salida abrupta del evento de la tijera de oro John Galeano. Anoche fui testigo de la garocería del señor Galeano para con la sociedad bogotana. De un momento a otro se largó y dejó viendo un chispero a todo el mundo. A propósito, me llega un boletín de estos muchachos irreverentes donde me dicen que mi parejo de baile, el cerdito, se ha perdido. ¿Cuál es? Ay, hombre. Ay, se nos fue cerdo, hombre. Yo siempre te dije que no lo trataras tan mal. ¡Lechona, lechona, lechona! Míralo ahí. Lo mataron. Le llenaron la barriga de plomo. De plomo no, de arroz. Esa es una lechona. Hace enloquecido, hombre. Santiago, ya olvidémonos de cerdo. ¡Lechona, lechona caliente, lechona! ¡Lechona, lechona! Atención, John Galeano salió anoche mismo de Colombia luego de los bochornosos incidentes en el cóctel en el parque de la 93. Tenemos imágenes exclusivas del momento de su partida en su jet privado. John parte a Londres, donde diseñará su próxima colección, que lanzará en dos meses en París. Ocho de la mañana en Bogotá, dos de la tarde en París. El día ha llegado. En contados instantes se estará lanzando la nueva colección de John Galeano en un espectacular desfile en Champs-Élysées. Y cubriendo este evento para la PM, se encuentra Julio E. Soacha Venegas, que como todos ustedes saben, es mi papá, Tenaz. Buenos días en Colombia, buenas tardes en Francia. Hoy desde aquí, mañana desde cualquier lugar del punto. Un momentico y me sueno. Un momento papá, vamos a un corte comercial y ya volvemos. Páseme a mi papá por el interno. Papá, eso no puede ser. Usted parece que estuviera describiendo al tipo S que trabaja con De Francisco y Moure. ¿Pero qué quiere que haga, viejito, si lo estoy viendo con mis propios ojos? Lo que ha presentado este señor Galeano aquí es un iguazo. Entonces, es verdad, la moda ha muerto. La moda está de luto. Ha causado revuelo y polémica la propuesta del diseñador más grande del mundo. Para lo que será la moda en la próxima temporada. La gente de moda opina. ¡Ey! Se le fueron las luces a John Galeano. Ni yo ni mis amigas Play nos vamos a comprar eso nunca. ¡Ábrete como la yuca! Buenas, buenas. Esto sí es el apocalipsis de la moda, ola. ¿Quién se va a comprar un vestido de campesino colombiano? Esto es el acabose. Yo no me imagino a gente de la alta sociedad como Marujita Urrutia vestida de chapolera. Y no solo eso. Adivinen quién es el modelo que está fijando la pauta de la moda en la próxima temporada. Sí, adivinar. Es el ser más repugnante de Colombia. Cerdo. ¿Qué? Es cerdo. Mira qué berraquera. Está vivo el iguazo, el animal, la bestia inmunda. ¿Será que se va a imponer la moda iguazo? No tendría nada de raro. La moda es tan caprichosa que seguro va a pegar. Tengo en mis manos el último número de la revista Time, que registra el éxito rotundo de la moda iguazo, realizada por John Galeano e inspirada aquí en el tercer mundo. ¿Quién lo iba a creer, Dr. Casas? Pero como la moda es caprichosa y no incomoda... Jue madre, a partir de hoy soy un iguazo jiguepuerca. Y voy a ser más ordinario que su madre. Y voy a cambiarte inmediato mi Mercedes por una jiguemadre volqueta, juepucha. ¿Qué le parece, Dr. Casas, ah? Aunque le quede muy bien a la moda iguaza estar gritando... A mí no me grite. O si no le mete un planazo en esa cabeza de pelota que usted tiene, gran vergajo. Vean el próximo capítulo como la moda iguazo seduce a los personajes más dediparados de la sociedad y la farándula para estar a tono con la moda mundial. No se pierda la segunda parte de Iguazomanía. Desde pequeños hemos sido perezosos Mirando la tele Paraíso del ocioso Y hablar de la gente Que no tiene la menor importancia No, no Siempre mediocres Desde la misma lactancia Perdiendo el tiempo Pensando siempre en lo mismo Ya son treinta años Perdidos Pasó el tiempo Sueño de ganas de un porno y sinisco Cuando pasamos Entre las ruedas y hacernos y nichos Y aquí estamos Y aquí nos quedamos Y aquí nos quedamos